Heinz Heeman, portavoz presidencial, resaltó la importancia de respetar y proteger el derecho de manifestación pública de cualquier grupo ciudadano, como un derecho constitucional, derivado a las manifestaciones pacíficas de los últimos días. Se debe de respetar el derecho de manifestar, pero también el derecho de locomoción, recordó Heeman. El llamado realmente es a que si hay manifestaciones sean de carácter pacífico, que si hay manifestaciones no se combinen con bebidas alcohólicas, alcohol y manifestación no es bueno, lo hemos visto siempre. El respeto al derecho ajeno también es importante, el respeto a la propiedad privada es algo muy importante en este tipo de manifestaciones y siempre y cuando estas sean genuinas y pacíficas, pues esto está garantizado en nuestra Constitución. El portavoz informó que pese a las marchas programadas para el próximo miércoles, todas las instituciones públicas trabajarán con normalidad, así como los establecimientos educativos. El presidente de la República, Jimmy Morales, que no instrucciones precisas a los ministerios de Gobernación y de la Defensa Nacional, así como a la Policía Nacional Civil y a la Secretaría de Asuntos Administrativos de Seguridad, SAAS, para que se respeten los derechos de locomoción, libre emisión de pensamiento y manifestaciones pacíficas, concluyó el funcionario. Para Deseate me informó Noe Pérez.